Música Siempre y cuando el doceado y dolores los gustos No quiero disgustos ni males de amores Cajas sin rencores y fotos de olor Que el honor va por dentro en fin Música Siempre y cuando el sol sea sol Y aunque esté sostenido Que sea en mis brazos Y alumbre los bancos de las plazoletas Y aquellos que busquen con tu voy aletas En fin Música Siempre y cuando el re se abre y repitas los pasos También los errores de quien fue tan duro Perder no es tan duro Y a quien que no sienta Tampoco se siente En fin La 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 Gracias por ver el video.